La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que no se volverán a permitir derroches y simulaciones en los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La funcionaria comentó que durante décadas, dichas instituciones abusaron de los recursos que tenían disponibles y fueron nulas garantes de sus funciones como la Organización de Elecciones Equitativas y la Procuración Real de los Derechos Humanos. La funcionaria rechazó que exista intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar el control de estas instituciones y garantizó que hay independencia al trabajo que realizan. Esta semana, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, que recortó recursos al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la República, el presidente López Obrador aseveró que la burocracia dorada se acabó en su gobierno. Esto luego que partidos de oposición y los consejeros electorales del INE rechazaron los recortes y advirtieron que la labor del instituto se pondría en riesgo.